¿Para dónde nos vamos, viejos mierdas? Pues tenemos gente aquí. Me hace que estamos bien, ¿no? Si, es lo que están escuchando, wey. Chiche valide. No, no voy por eso. No quiero... No quiero. No quiero. Me voy por el lugar, wey. En el techo. Muerto. ¿Van a entrar? ¿Van a entrar a nosotros, Trav? ¿O sea, te quedas en el rato? ¡No mames! Aquí estaba el puto hasta abajo, cambeando escondido. Lo pasó a este, eh. Ahí sigue, ahí sigue. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. They're all coming through the smoke. No, no, no. 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 No, no, no.